Me voy a Zacatecas con lo último. El secretario de gobierno de aquel estado, bueno, secretario de gobierno es un decir, ¿no? Gobierno. Cuando vemos cosas como lo que pasó con estos siete jóvenes, uno no sabe si hay gobierno. Rodrigo Reyes confirmó que los cuerpos encontrados el miércoles durante un sobrevuelo a unos 15 kilómetros de la Comunidad de Soledad, cerca de Malpaso, sí corresponden a los seis jóvenes secuestrados y desaparecidos la madrugada del domingo pasado por un grupo armado en el rancho El Potrerito, en la localidad de Villanueva, donde habían asistido a un convivio.